¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria247 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de La Patria Grande para que no se pierdan de los contenidos que vamos a estar generando y compartiendo para todos ustedes a través de nuestro segundo canal. Y bien, pues ya pasando con el tema de la información, como dicen por ahí a lo que te truje, Chencha, resulta que se confirmó la detención de nada más y nada menos que de Chayán, una persona altamente vinculada con el crimen organizado en la Ciudad de México. Y aquí tenemos todos los detalles. Vamos viendo esta información. Detienen al Chayán, líder de célula de la Unión de Tepito, que privó de su vida a dos menores en la Ciudad de México. Tras la captura, José David fue presentado en el Ministerio Público, donde policías lo señalaron como integrante de la Unión de Tepito y como jefe del Zúñiga. Cuando José David N. notó la presencia policíaca, trató de huir a borde de una camioneta negra, en la que posteriormente selló dinero en efectivo y un producto bélico calibre 9 milímetros. Según trabajos de inteligencia de grupos ladrones, el Chayán es jefe del Zúñiga, sujeto que trasladaba a la noche del 1 de noviembre los restos de dos menores de edad en un diablito para abandonarlos. El Chayán fue atrapado por la policía durante un operativo en la colonia Doctores, donde hay argumentos que señalan que él estuvo amedrentando a una persona y la despojó de 1.300 pesos. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc a José David N., alias El Chayán, presunto líder de la célula de la Unión de Tepito relacionada con estos hechos en contra de dos menores. El Chayán presuntamente estaría al mando de una célula de la Unión de Tepito y es jefe del sujeto que transportaba los restos a bordo de un diablito. Esta es la tercera detención en torno al caso de Yair y Héctor, quienes también fueron privados de su vida, dos menores de origen macagua de 12 y 14 años que vivían en una vecindad del centro. Pues esto es lo que se ha estado hablando. Estas son las imágenes del Chayán, vamos poniéndolo tapado de su cara para que luego no haya conflictos con las autoridades capitalinas por no estar respetando la presunción de inocencia y nos vayan a asultar a este terrible delincuente. Él, como sabemos, como ya se confirmó, es el patrón o fue el patrón del Zúñiga quien trasladaba estos restos a bordo de un diablito. Seis veces son las que ha sido detenido Edgar N., alias el Zúñiga, por haber cometido distintos amedrentaciones con productos bélicos. Ahora este sujeto, quien además ha señalado de ser integrante de la Unión de Tepito, espera en el Reclusorio Oriente a que su situación jurídica sea definida tras haber sido arrestado cuando transportaba estos restos en un diablito. La captura de este criminal, quien fue sorprendido el domingo mientras trasladaba los restos de estos de ambos menores de edad, fue detenido ya que los elementos de la policía capitalina que lograron su arresto no tenían la intención de hacerlo ya que solo se acercaron a él para ayudarlo luego de que las cajas que llevaba en el diablito se le cayeran. Al notar que una parte del cuerpo salía de una de las bolsas que traía el Zúñiga, los agentes lo detuvieron en posesión de estupefacientes y fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ahí están imágenes de la detención también del Zúñiga. Investigaciones también colocan a Edgar como el integrante de una célula de la Unión de Tepito, la cual es liderada por el Chayán, quien fue detenido el jueves pasado luego de haber cometido este tipo de situaciones con productos bélicos en mano. Esto es parte de la información, mis queridos amigos. Esto es lo que se sabe de ambos delincuentes, tanto del Chayán como del Zúñiga, quienes ya están bajo custodia de las autoridades capitalinas. El problema aquí es la fuerza que sigue teniendo este grupo criminal denominado la Unión de Tepito y este es el origen de la peligrosa mafia vinculada a o responsabilizada por la privación de vida de algunos menores. El infame nombre de la Unión de Tepito ha acaparado los titulares de los diarios en las últimas horas por esta situación que se vivió en el centro histórico. La historia oficial de este grupo criminal cuenta que todo comenzó en el 2010 cuando unos 100 hombres con gorras negras llegaron en autobuses a Tepito, una de las colonias más peligrosas de la Ciudad de México, y se apostaron de forma ordenada en las angostas calles del barrio Bravo. Eran las 3 de la tarde y como cada martes el mercado principal se encontraba cerrado. Quizás por eso aquellos hombres vestidos todos iguales no pasaron desapercibidos y llamaron la atención de los subalternos de Andrés Velasco, excomandante de la Policía Judicial del entonces Distrito Federal. Se alertó, pero lastimosa y lamentablemente, pues este grupo criminal siguió creciendo y siguió apoderándose poco a poco del barrio Bravo de Tepito hasta el punto de llegar a cometer actos como los que estamos viendo en pantalla. La Unión de Tepito habría cooptado a niños en Ciudad de México como halcones por 5 mil pesos. La delincuencia en la Ciudad de México a menudo se interpreta como un ojo que todo lo ve. Su presencia está en todos los lados y en ningún sitio a la vez. En Tepito, el barrio Bravo de la capital mexicana, el concepto ha tomado un sentido literal. Los operarios del grupo criminal La Unión de Tepito habrían contratado halcones, es decir, vigilantes en puntos clave de la zona para controlar los movimientos de ciudadanos y autoridades. Los golpes a la organización y la caída de importantes líderes criminales han motivado que los miembros de este grupo criminal estén atentos a cada movimiento. Y es aquí en donde entra el papel de varios menores de edad que fueron persuadidos y contratados por este grupo criminal por La Unión de Tepito para estar sirviendo como vigilantes. Aquí el tema y la cuestión, y que son datos que han venido saliendo a la luz y que nos comprueben cómo en realidad la situación respecto al crimen organizado en México si es alarmante, es que la policía capitalina estuvo, o quizá hay algunos miembros que todavía estén vinculados con La Unión de Tepito. Autoridades de la Ciudad de México cuentan con una lista de por lo menos 120 policías que están en colusión con la delincuencia organizada principalmente con La Unión de Tepito. De esa cifra refieren que 40 son policías de investigación de la Procuraduría Local y 80 son agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital en la Ciudad de México. Así de alarmante. Cuando vemos que esta situación se está saliendo de control, cuando vemos cómo el crimen y la delincuencia organizada se están adueñando o se han adueñado de la ciudad más importante de todo el país, la explicación es esto que tenemos en pantalla. Autoridades, policías vinculados con estos criminales haciendo lo que no se debería de hacer, permitiendo cosas que no se tendrían que permitir. Pues bueno, afortunadamente hay noticias buenas, el Chayán ya está detenido, no tan fácilmente el Chayán va a librarse de tener que asumir la responsabilidad de todos los delitos que ha estado cometiendo como uno de los líderes del grupo criminal denominado La Unión de Tepito. Pues bien amigos, esto es todo por el momento. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!